Hola a todos, en este vídeo les voy a contar cómo es el funcionamiento de Animal Cargo y a qué nos dedicamos. Animal Cargo es una empresa creada en el año 2002 que se dedica al traslado acompañado de mascotas y traslados en general de perros y gatos sobre todo. Bueno, el tema es así, nosotros tenemos un tipo de traslado que es terrestre, que se puede ser dentro del país y países inmítrofes, tenemos camionetas habilitadas, choferes habilitados, choferes con seguros y lo que hacemos es trasladar, esto se usa muchas veces por mudanzas, muchos perros que se mudan a un mismo lugar y normalmente es para llegar a destinos donde no llega el avión, cuando uno habla del interior de una provincia, cuando habla del interior de Uruguay, de Paraguay, de Chile mismo, Brasil, sabemos ir. Bueno, esa es la parte que tenemos terrestre y después la parte terrestre que también hacemos dentro del Gran Buenos Aires, de la capital federal y bueno, eso es todo lo que se hace terrestre. Después hay una parte que se hace por buque que es a Uruguay, normalmente es el destino que más se va y después hacemos aéreos a países inmítrofes, también hacemos aéreos dentro del país, más que todo cuando hay que ir a buscar una mascota en el interior del país, se va en avión y se trae. Luego hacemos también aéreos toda Europa, toda América, parte de Asia, África y algo de Oceanía, pero ahí normalmente hay que mandarlos porque el requerimiento es muy grande y realmente ellos piden que el animal llegue solo como cargas. Bueno, para que tengan una idea de lo que cubre el servicio de Animal Cargo cuando uno nos contrata, quiero darles un ejemplo bastante claro, es del jugador Nandes, Naitan Nandes, él es uruguayo, estuvo jugando en Boca, él vive en un country en la zona norte del país, él nos contrata, él se va a Calgary cuando encuentra su casa, cuando encuentra dónde vivir, él nos contrata, nosotros buscamos los animales aquí en Buenos Aires, hacemos los papeles sanitarios, viaja una de las personas de nuestra empresa en avión a Roma, al llegar allá alquila un auto, sube un ferry, el ferry demora 8 horas hasta la isla de Calgary y luego él agarra en el mismo auto, nos transportamos a la casa y le entregamos las mascotas. Eso lo hacemos muy a menudo con Europa, Estados Unidos, México y todos los países que permiten este tipo de traslado. Llevamos 18 años, más de 15.000 mascotas transportadas y tenemos todas las modalidades posibles en lo que es traslado. También, ¿qué otra cosa hacemos? También podemos hacer los papeles sanitarios para que vos puedas viajar con tu mascota a cualquier parte del mundo. También, ¿qué hacemos? Te asistimos en Buenos Aires, te vendemos la caja, te llevamos al aeropuerto, te ayudamos a embarcar para que vos te puedas ir con tu mascota. ¿Qué hacemos también? Traemos tu mascota al exterior. Si alguien viajó y no pudo traer la mascota, nos ha pasado este último mes con el jugador de Racing, Garre. Él tuvo que viajar de urgencia para Argentina, el perro estaba en Londres, estábamos cerca de la Navidad. Bueno, se dejó el perro en Londres, se trajo a Buenos Aires. Y así, constantemente, estamos en movimiento varias personas por todo el mundo para poder combinar de la forma que el animal, que para el animal sea lo más seguro, lo menos estresante, y siempre tratamos de tener el animal el menor tiempo posible. Si nosotros vamos a hacer un viaje, tratamos de recogerlo el mismo día que va a volar, se ve, se conoce al perro, se hacen todo lo necesario con el tiempo suficiente para no tener inconvenientes. Nosotros hacemos todos los papeles sanitarios, los prestamos en la caja si es necesario, y luego, a lo largo de todo el viaje, nos vamos comunicando con las personas para que ellos sepan en qué parte del viaje está su mascota. Tenemos muchísimos servicios más de todo tipo que se puedan imaginar en lo que es traslado de mascota. Bueno, queremos que sepan que nos pueden consultar a lo que deseen, por todas las vías, email, Facebook, Instagram, Twitter, en todos lados figuramos como animal cargo, también figuramos el lefons abajo, así que estamos para servirlos en lo que deseen. Muchas gracias por todos estos años de confianza y espero que sigamos trabajando. Gracias. Gracias.